A bordo de seis omnibuses en horas de la madrugada de hoy arribaron a la ciudad de Huaraz un grueso contingente de policías provenientes de Lima y Trujillo y que pertenecen a unidades especializadas de la Dinoes y Prevención que se apostaron en las instalaciones y campo deportivo del puesto policial de Taglián. Según informaciones extraoficiales, los efectivos desarrollarán por el lapso de una semana operativos inopinados en todo el callejón de Huaylas como parte de las acciones emprendidas por el Ministerio del Interior para hacer frente al crimen organizado en la región Ancash. Asimismo, se asignaron medios centenar de patrulleros inteligentes que reforzarán las acciones de los policías especializados y que serían distribuidos en las provincias de Ancash en las horas subsiguientes. Respecto a la llegada de personal policial en número de 500 efectivos, así como las acciones específicas que cumplirán en la zona, el alto mando de la DIRTE Polancash no se ha pronunciado al momento. En tanto, el personal y los patrulleros inteligentes se encuentran acantonados en Taglián. Se espera información oficial en las próximas horas.